No dejaste ser felices, esta es tu recompensa, es justo Esteban se ha estado ahogando todo el verano mientras yo jugaba a la casita con Elena Esteban trata de contactarme, solo se que esta asustado y que le duele mucho Tenemos que encontrarlo Un nuevo episodio de The Vampire Diaries, este domingo a las 8, seguido de The Original, solo por MTV